¿Para qué? El gol que nos hicieron, un gol tonto, hemos hecho un faul tonto, nos hemos ganado tarjeta amarilla, tonta, weón. ¿Para qué hacemos un faul cuando el compadre va con la pelota para allá, weón? No, faul, weón. El gallo estaba que perdía la pelota. Vamos a hacer faul y más encima la tarjeta amarilla. Somos los reyes de los weones para jugar. Juguemos a un toque, weón. ¿Qué les cuesta? Estuve hablando árabe, chino, weón. Jueguen a dos toques. Juguemos por las orillas. Nada, dale centralizado, dale centralizado. El gallo mide cinco metros. Pato, dime una cosa. ¿Querés jugar o no querés jugar? Te estoy preguntando, weón. ¿Querés jugar o no querés jugar? Te quiero totalmente distinto. Te voy a dar cinco minutos. Si no, voy a salir cagando. ¿Escuchaste? De esta mitad para la... No quiero que bajéis medio metro. ¿Estamos? Pato. Napil. Napil. ¿Estás tapil? Mira. Primera palabra que te escucho. Alegando contra el árbitro, contra tus compañeros, contra ti. Te salís cagando. Te quiero concentrado. ¿Estamos? Cuando juegas concentrado y para el equipo, weón, andáis súper bien. Quiero que seas un aporte, no un weón negativo. ¿Somos capaces de revertir esta función? Somos capaces. ¿Chato? Sí, sí, sí. ¿Estás en negro? Vamos, weón. Vamos, weón, a ganar el partido una vez por todas. Vamos, weón. Vamos, weón. Vamos, weón.